Hola que tal amigas, voy a hacer unas hamburguesas con esta carne que dice que es de arrachera Vamos a ver como nos sale, ya tengo el comas caliente Y voy a poner, cuantas vas a querer amor? Yo, una, ok, siento que me hacen daño Ahí esta, este esta muy oscuro y voy a prender el Este aro de luz, porque esta muy, muy, muy oscuro A ver, como se ve Amor, me lleneos este, de, de mayoneta Voy a entrar la coca No, primero Ay, pues no se cual es, pero bueno Aquí esta Las hamburgues Las hamburgues en ingles Ok Y, le voy a poner, jamón, aquí Y, queso amarillo ¿Tú quieres queso? Si Tres Ok, 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 ok Ay, hay que sacar cebolla y, este, ah, lo que no tengo es, lo mero mero Aguacate, no tengo carne, no tengo aguacate ni tengo lechuga Si, no se me la iglesia, ¿verdad? No Y, aquí las voy a preparar ¿Vo a pasar? ¿Vo a pasar? Voy a pasar Guapa Se me van pegando Es que estas, como que muy aguadas Cuando las compramos de arracheras Están, como muy aguadas Pero cuando las compro de De cerrón De cerrón Son más duritas Pero Se, se consume más Quedan las hamburguesas bien chiquitas Con la Con la de cerrón Y con la arrachera Quedan igual En el mismo tamaño que viene Ay, pero que están aguadas Les voy a enseñar Mi mandil Está bien bonito Está muy Para ya La primavera A ver Si le bajo A ver este Se aguada A ver ¿Vamos que más? En la labrita De ahí Salud Gracias Mi esposito Están barrando Los panes De mayonais De mayonesa Ya habló inglés ¿Vieron? De mayonais No, ¿Quién sabe cómo se dirá mayonais? ¿Cómo se dirá mayonais en inglés? Tal vez Mayonesa Nada más que igual Llegamos de la calle Con un hambre Son como las dos de la tarde O más Y este Nada más que no quisimos comer en la calle Porque Porque Si no es que vayas a un buen restaurante Comes Puro mugrero Y pues Venimos A mí la hamburguesa no me gusta Amigos Yo No me gusta Pero Pues bueno Por más rápido Este Cuando la voy a comer Pero No es tanto la carne Es el pan A mí el que no me Gusta mucho Porque No hombre Si estoy bien gorda ¿A dónde voy a dar? Tío Y déjenme decirles Que adelgacé ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? Dice Este nomás Ya había notado Que estos hamburguesos Así salen Se aguaban Y luego Estos salen Todos los pedazos Para la otra Mejor Voy a Hacer la carne yo Y les voy a pasar Mi receta secreta ¿Cuál es la receta secreta De la hamburguesa? ¿Eh? Amor Tú tienes una Tú tienes una Receta secreta De la carne De la hamburguesa Si tiene Que Le pone Agua mineral ¿Para qué? No sé Pero Le pone Esta agua mineral Que un tiempo Vendimos hamburguesa Pero Pero Pues No las comíamos Como que Quebramos En este negocio Y Hacíamos la carne Muy rica Y Mi esposo Tenía esta receta De ponerle agua mineral A la hamburguesa ¿Sabes que si? Si 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 Ahí vengo Ahí ¿Coco o del sabor? Coca Bueno Entonces yo les pongo El queso Primero En medio del Del jamón Y del Y de la hamburguesa Para que se salga Que lo voy a pronunciar Si No se va a dejar Esto si Ya se van a desconciertar Entonces Le pongo Lo que es El queso Amarillo También a veces Le ponemos Queso blanco A las hamburguesas Para que se vea Renta así Súper Bastante Así Si Sabe Riquísimo Pero ahorita Nada más Tengo Queso mariquillo Así Y luego Arriba Le pongo El jamón Y se A ver ¿Verdad? El jamón El jamón Lo 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 traigo los panes, un momentito, traigo los panes, y los pongo ahi, porque luego, ya apago y pongo la hamburguesa, ya con el jamón y el queso, y entonces, la pongo ahi, que se caliente el pan, asi, pero ya con la lumbre apagada, para que no se vaya a quemar el pan, y luego, no, ay, va a faltar el, este, como que mas, tomate, ah, casi, esta puerta de casa, sustos, bueno, entonces, lo corteo, porque, que se llenen tantito de aceitito, del que solto la carne, y, y del que le puse, y luego cortamos, tomatito, porque no tengo ni lechuga, ni aguacate, amigos, estas hamburguesas, van a estar muy austeras, ah, la cebollita, y ahi estaba calentandose, en lo, en lo, en lo ultimo, que quedo de, caliente, del, sartén, de la, ese comal, verdad, y le ponemos, subcachup, mira, subcachup, ya tengo bien poquito, bueno, ni las quiero sacar, porque, fue mi esposo a la tienda, uy, caliente, y aqui le ponemos, porque a mi esposo si le gusta mucho, el tomatito, y a mi tambien, voy a tener que comprar, porque ahorita que suba este video, mis hijos, lo van a ver, allá en el trabajo, y ayer ya les di, hamburguesa, pero van a ver, que hice estas ultimas, y ah, que era una hamburguesa, y, los voy a antojar, y voy a tener que comprar para la noche, amigos, le decía a Joel, mi hijo, que cuantos serian, en esas hamburguesas, me dijo, no hombre, nosotros compramos de, de 50 y de 60, en el trabajo, pero pues estas, y si tengo papas, fíjese como no hace, pero ya tengo mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre, y voy a seguir el consejo de mi amiguita, normita, normita, que le doy muchas gracias a normita, que me saco, en su canal, un video, miren, ella me dijo, cuando hagas de comer, pruébalo, para que la gente vea que si le comes, y que no mas andas esta haciendo, y ahi va la prueba, mmm, esta caliente, mmm, ay, no le he puesto calzón, me encanta la cebolla cruda, bueno, bueno, amigos, pues, muchas gracias, por ver, este, tutorial, de hamburguesas, de, arrachera, ay, tenemos, hamburguesas de arrachera, ya tengo mucha hambre, y yo, enseñándoselo, pues, que Dios les bendiga, adiós, 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 bye, 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 bye. Gracias.